¡Suscríbete al canal! Vamos con audio directo del Simbolar, el Simbolar, este gran tramo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, muy bien, de esta manera vamos cerrando esto que fue la séptima fecha del Rally Regional de Trepadas. Antes de irme no me voy a olvidar de contarles que se viene una nueva edición de este Rally Regional de Trepadas, pero en este caso se va a desarrollar en la localidad de Villa de Soto. Ahora a finales de finales de noviembre vamos a disfrutar de esta octava fecha de este Rally Regional de Trepadas que ahora va a hacer su paso en Villa de Soto. Bueno, muchísimas gracias por todo. Esto fue una nueva edición de Rugir de Motores. Los esperamos en nuestro canal en YouTube, barra Rugir de Motores. Allí vamos a disfrutar todas pero todas las imágenes de esta séptima fecha y seguramente también estaremos contando con una nueva fecha en Villa de Soto.